El encuentro de hoy de Trenquelauken forma parte de un ambicioso programa que tiene el Ministerio a través del programa de cambio rural, acompañando al INTA, entendiendo que es la mejor alternativa que tienen los pequeños productores para lograr un futuro más allá de las condiciones económicas o de mercados que existan. Entendemos que nosotros podemos hacer el mayor esfuerzo en lograr mayor transparencia, mayor previsibilidad, mejores reglas de juego, hasta mejor precio para el productor lechero, pero entendemos que al pequeño productor y a su familia le tenemos que dar otro tipo de mirada y en ese sentido el Ministerio está comprometido a que el programa de cambio rural en todas las actividades, no solamente en la lechería, forme parte de la mejor herramienta, la mejor alternativa para cambiar el destino y que las nuevas generaciones puedan participar, porque de lo que se trata en el programa de cambio rural es que logremos incorporarla a la nueva generación en el proyecto familiar, que es garantizar de alguna manera la supervivencia de la empresa familiar y la supervivencia de la actividad. Entendemos que el programa de cambio rural se lo tiene que apropiar la comunidad, se lo tiene que apropiar el territorio y en ese sentido esperamos y proponemos a cooperativas, a industrias lácteas, a comunas, a sociedades rurales, que sean como una especie de padrinos de estos grupos de cambio rural, porque estos grupos de cambio rural que son productores en sí, familias, son el motor de desarrollo de los pueblos rurales, entonces no puede ser que la comunidad, las fuerzas vivas de cada área estén como mirando para otro lado en esta propuesta de programa y por supuesto que es clave justamente esa apropiación, creemos que hay un espacio de protagonismo de parte de cooperativas lácteas, de industrias que justamente acompañen esta iniciativa, porque en las crisis y en los momentos de oportunidad la única manera es de estar trabajando juntos, y ya no solamente en el grupo, sino a través de todo lo que es la comunidad acompañándolos.